Entonces, las dificultades que hay en la amistad, las rupturas que pueden haber en la amistad y que si lo hablamos, lo reflexionamos, lo analizamos, uno, fortalece nuestra amistad, dos, tenemos mayor capacidad para seguir creando juntos y tercero, sacamos cosas nuevas, o sea, hacemos cosas nuevas y nos vamos conociendo porque estamos en un dinamismo, tú creces por tu lado, yo crezco por mi lado, tenemos visiones diferentes, pero ¿cómo? Compartimos y nosotros compartimos mucho en nuestra chamba, por nuestro trabajo, o sea, siempre estamos como en esa dinámica de compartir también cosas académicas, laborales, entonces todo eso nos ayuda, nos suma, porque hay un feedback, o sea, las amistades no es solamente para tener tiempos bonitos, de wow, no, o sea, relax, no, una amistad también es quien te confronta, quien te cuestiona, quien te desafía, porque yo quiero lo mejor a mí.